Novena al Justo Juez Noveno Día Mis hermanitos, esta novena es maravillosa porque viene a traer paz primeramente a nuestro corazón Y justicia, ahí el mismo Jesús habló de aquella mujer que la amaba justicia porque el juez había orado mal Hermanitos, en esta tierra todo mundo puede orar mal, pueden juzgarnos, pero tenemos alguien que nos defiende Uno de ellos, por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando el mismo Jesús dice que él es el abogado, lo coloca como el abogado El defensor El mismo Jesús también habla de un padre, pero también como este padre le da otro título de juez Te están quizás calumniando, a lo mejor la vida es injusta que tú crees, ¿no? Pero no Tienes un Dios poderoso, grande, que te da la victoria y hace justicia sobre todas tus buenas intenciones, hermanitos Porque el que está en ti, que Jesús es más poderoso que el que está en el mundo Así que no temas porque a través de esta novena, estos nueve días, el Señor va a mostrar su gloria Como te darás cuenta, la reflexión diaria, como a última hora el Señor venía y mostraba su poder Porque Él es justo y defiende a todos aquellos que están pasando angustias, penurias, aflicciones Así que haz esta novena con mucho amor, con mucha fe y vas a ver la gloria de Dios Si tú lo haces los nueve días, hermanitos, vas a terminar como todas estas personas que lograron Ver la justicia realizada en su propia vida por los milagros que Dios hizo en ellos Y porque ellos confiaron en Dios Oraciones para todos los días Oración al justo juez Divino y justo juez de vivos y muertos Eterno sol de justicia Encarnado en el casto vientre de la Virgen María Por la salud del linaje humano Justo juez Creador del cielo y de la tierra Y muerto en la cruz Por mi amor Tú Que fuiste envuelto en un sudario Y puesto en un sepulcro Del que al tercer día Resucitaste Vencedor de la muerte Y del infierno Justo y divino juez Oye mis súplicas Atiende mis ruegos Escucha mis peticiones Y dales favorable despacho Tu voz imperiosa Serenaba las tempestades Sanaba a los enfermos Y resucitaba a los muertos Como Lázaro Y al hijo de la viuda de Naim El imperio de tu voz Ponía en fuga a los demonios Haciéndole salir de los cuerpos De los poseídos Y dio vista a los ciegos Habla a los mudos Oído a los sordos Y perdón a los pecadores Como a la Magdalena Y al paralítico de la piscina Tú te hiciste invisible A tus enemigos A tu voz Retrocedieron Cayendo por tierra En el huerto Los que fueron A aprisionarte Y cuando expirabas En la cruz A tu poderoso acento Se estremecieron Los orbes Tú abriste Las cárceles A Pedro Y las sacaste De ellas Sin ser visto Por la guardia De Herodes Tú salvaste A Dimas Y perdonaste A la adúltera Suplícote Justo juez Me libres De todos mis enemigos Visibles E invisibles La sábana santa En que fuiste Envuelto Me cubra Tu sagrada sombra Me esconda El velo Que cubrió tus ojos Ciegue A los que me persiguen Y a los que me deseen Mal Ojos tengan Y no me alcancen Manos tengan Y no me tienten Oídos tengan Y no me oigan Lengua tengan Y no me acusen Y sus labios Enmudezcan En los tribunales Cuando intenten Perjudicarme Oh Jesucristo Justo Y divino juez Favoreceme En toda clase De angustias Y aflicciones Lances Y compromisos Y haz que Al invocarte Y aclamar Al imperio De tu poderosa Y santa voz Llamándote En mi auxilio Las prisiones Se abran Las cadenas Y los lazos Se rompan Los grillos Y las rejas Se quiebren Los cuchillos Se doblen Y toda arma Que sea en mi contra Se embote E inutilice Ni los caballos Ni los caballos Me alcancen Ni los espías Me miren Ni me encuentren Tu sangre Me bañe Tu manto Me cubra Tu mano Me bendiga Tu poder Me oculte Tu cruz Me defienda Y sea mi escudo En la vida Y a la hora De mi muerte Oh justo juez Hijo del eterno padre Que con el Y con el Espíritu santo Eres Un solo Dios Verdadero Oh verbo divino Hecho Hombre Yo te suplico Me cubras Con el manto De la santísima Trinidad Para que libre De todos los peligros Y glorifique Tu santo nombre Amén El que va Tras la justicia Y el amor De Dios Hallará vida Prosperidad Y honra En la senda De la vida Buscamos Con empeño Los valores Que eleven La luz Que nos guía A lo lejano En cada paso Firme En cada acto Pequeño Brilla la justicia Y el amor De Dios En nuestras manos El que va Tras la justicia Y el amor De Dios Hallará vida Prosperidad Y honra La nobleza Del justo En la memoria Quedará Su nombre Resplandecerá En la eternidad Y aquel Y aquel Que a la justicia Se aferra En verdad En su alma Llevará la paz Y nunca fracasará El que va Tras la justicia Y el amor De Dios Hallará vida Prosperidad Y honra El fin Del fruto De la justicia En paz Sembrar Es Para aquellos Que honran La paz Es su deber Con amor Y comprensión Un mundo Mejor Habrá de crecer En donde La justicia Y la paz Se den la mano Otra vez El que va Tras la justicia Y el amor De Dios Hallará vida Prosperidad Y honra Las riquezas Malavidas De nada Nos servirán Un corazón Vacío Y oscuro Es su heredad Mas la justicia Nos libra De la calamidad Y en el amor De Dios Hallamos felicidad El que va Tras la justicia Y el amor De Dios Hallará vida Prosperidad Y honra Lucas 18 Del 1 Al 8 Jesús les contó Una parábola Para enseñarles Que debían Orar siempre Sin desanimarse Les dijo Había en un pueblo Un juez Que ni temía A Dios Ni respetaba A los hombres En el mismo pueblo Había también Una viuda Que tenía un pleito Y que fue al juez A pedirle justicia Contra su adversario Durante mucho tiempo El juez No quiso atenderla Pero después pensó Aunque ni temo a Dios Ni respeto A los hombres Sin embargo Como esta viuda No deja de molestarme La voy a defender Para que no siga viniendo Y acabe Con mi paciencia Y el Señor Añadió Esto Es lo que dijo El juez malo Pues bien Acaso Dios No defenderá también A sus escogidos Que claman A él Día y noche Los hará esperar Les digo Que los defenderá Sin demora Mis queridos hermanos Que durante estos nueve días Están expectantes A la buena noticia Que el Señor trae Por medio de estas reflexiones diarias Cada día Cada día Esto es injusto Es injusto Lo que me está pasando A mí Mire Cómo sufre Ay la persona Lo lamenta ¿Sí? Que porque no le han salido Las cosas Como ha querido Entonces Dice Cómo mi Se empieza a comparar Cómo aquel vecino Que obra mal Aquel vecino Que no cree Ni siquiera en Dios Y cómo le va bien Le salen bien las cosas Hermanitos Dice Y tú te lamentas Algunos No, tú no Pero sí otras personas Que tú conoces ¿Sí? Que hay que Esto es injusto Hermanitos Es que Dios Está mirando Desde el cielo Y Él va a hacer justicia Como la misma palabra De Dios dice Que Él hará justicia Sobre los malos Que ellos terminan mal ¿Cuántas veces Personas Que aparentemente Da la impresión Que Les está saliendo Todo bien Y donde terminan En una cárcel Muchos Otros huyendo Mejor dicho Lo que Se obra mal En esta tierra Termina mal El que obra mal Acuérdese ¿Cómo termina? Mal Pero si tú eres Justo Correcto Y de pronto Te consideras Que hay Que es que Porque A los demás Si les va bien A tu familiar A tu vecino A tu enemigo Y que Tú No estás Bien Hermanitos Eso es renegar Con Dios Y no hay que hacer eso Porque el Señor Está mirando Tu caso Él tiene Ahí en el despacho Del cielo Tu caso Porque Él es el gran Juez Mis hermanitos El tribunal Verdadero de justicia Dice la palabra De Dios Que está Directamente Allí en el cielo Y desde allá Desde ese tribunal Que tenemos Este juez justo Que es Dios Viene La liberación Llega la justicia Pero el mismo Señor Recaica A través de esta parábola La necesidad De permanecer En oración No desfallezcas En la oración Haz Durante estos nueve días Estas oraciones Tenemos que Ser persistentes En la oración Decirle al Señor Señor Ayúdame Ayúdame Son nueve días Haciendo estas oraciones Eso es tocar El corazón de Dios Pero hay personas Que no llegan a la final Porque se quedan En la mitad Son nueve días Y apenas hacen Por ahí cinco O seis Hermanitos Si no te quedó tiempo Recuerda Adelántate En un tiempo libre Pues haz Las oraciones Los días Que te hicieron falta Pero no dejes De hacer un solo día De esta novena Hermanitos Porque cada día El Señor Está mostrando El rostro Del verdadero juez Y como obra milagros Casi por lo general Como notamos Es a última hora Después de que las personas Han mostrado Delante de Dios La perseverancia La fe La espera No han dudado Sino que siguen Firmes En el Señor Hermanitos Eso quiere decir Esta parábola Perseverar Persistir Persistir En Encontrar La justicia Que el Señor Se manifieste Porque el Señor El justo juez Que es Dios Él se manifiesta Y te hace justicia Y te muestra La gloria Que el Señor Quiere que nosotros Veamos Contemperemos Su rostro Su gloria Hermanitos Persiste Persiste Como dice la parábola De hoy Orando Porque cuando Habla de esta viuda Que persistía Y persistía Eso significa Que nosotros Podemos ser esa viuda Que estamos Clamando Ay Hágame justicia Hágame justicia Hermanitos Quizás El juez de la tierra Te haga justicia Pero quien Utiliza Ese juez de la tierra Porque muchos Ellos no creen Ni en Dios Siquiera Es el juez Verdadero Como habla hoy En la parábola Que viene El mismo juez Dice Es que hay uno Grande Él reconoce Que hay un juez En el cielo Que es El que verdaderamente Hace la justicia Pero Hay una cosita Si la persona Sigue orando Hace mucho Énfasis En la oración Por eso Nosotros Debemos permanecer Siempre En oración Y estos nueve días Hermanitos Todas esas oraciones Que trae Esta novena Es para persistir Orando Orando Y pidiéndole al Señor No te desanimes Y vas a ver La gloria de Dios Como todos aquellos Que Han Creído en el Señor Y han esperado La justicia divina Y Pasan por muchos Como han escuchado Cada día Les ha tocado Duro Sostenerse En la fe Sostenerse En la espera Del milagro Pero El Señor El justo juez Ha mostrado El poder Y la justicia Que Él tiene Para cada uno De sus hijos Así que Continúa Haciendo esta novena Hermanito Hermanita Sin desfallecer Como lo advierte el Señor Sin desfallecer Como esa viuda Persistía y persistía Hasta que al fin Se hizo justicia Hermanito El Señor El juez justo Que es Dios Va A obrar en ti Milagros Espera ese milagro Y lo obtendrás Señor Dios Rey Omnipotente En tus manos Están puestas Todas las cosas Si quieres salvar A tu pueblo Nadie puede Resistir A tu voluntad Tú hiciste El cielo Y la tierra Y todo Cuanto en ellos Se contiene Tú eres el dueño De todas las cosas ¿Quién podrá pues Resistir A tu majestad? Señor Dios De nuestros padres Ten misericordia De tu pueblo Porque los enemigos Del alma Quieren perdernos Y las dificultades Que se nos presentan Son muy grandes Tú has dicho Pidan Y se les dará El que pide Recibe Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Se lo concederá Pero pidan Con fe Escucha pues Nuestras oraciones Perdona Nuestras culpas Aleja de nosotros Los castigos Que merecemos Y haz que nuestro llanto Se convierta En alegría Para que viviendo Alabemos Tu santo nombre Y continuemos Alabándolo Eternamente En el cielo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Soy libre Hoy yo me gozo en el Señor Por eso canto con emoción Hoy yo me gozo en el Señor Por eso danzo con emoción Hoy celebramos con gozo y gratitud El haber concluido la novena al justo juez A lo largo de estos nueve días Has demostrado una fe firme Y una admirable perseverancia Cada día A través de estas oraciones Y meditaciones Has reafirmado tu compromiso Con el Señor Y hemos buscado La divina protección Y guía De Cristo El justo juez Mientras reflexionamos Sobre los frutos espirituales Que hemos cosechado A través de este tiempo De devoción Te aliento A mirar Más allá De ti ¿Conoces a alguien Que pueda beneficiarse De esta novena? Tal vez sea un amigo Que está pasando Por un momento difícil Un familiar que necesita Una renovación en su fe O incluso Un colega Compañero Compañera de trabajo Que está buscando Respuestas espirituales Te invito a pensar En tres personas A las que podrías enviar Esta novena del justo juez Compartir este regalo Es una forma De multiplicar las bendiciones De extender el amor Y la misericordia de Dios A quienes nos rodean Recordemos que nuestra fe crece Y se fortalece Cuando la compartimos Con otras personas La novena del justo juez No es solo un conjunto De oraciones Es una herramienta poderosa Para el crecimiento espiritual Que Cristo El justo juez Te bendiga abundantemente Y guíe tus pasos En el camino De la fe Mi querido hermanito Hermanita Que está haciendo Esta novena Del justo juez Yo te invito Para que Pensemos Cuantas veces Nosotros necesitamos Ser libres Si Pensemos como Por ejemplo San Pablo Estando allí en la cárcel La mano de Dios Se manifestó Y él fue liberado Pero Hoy día Muchas veces Estamos encarcelados Mentalmente Por esos pensamientos Obsesivos Por esos pensamientos Negativos Y se convierten En una esclavitud Emocionalmente También Muchas personas Están oprimidas Por los espíritus Del mal Y por eso Están En una cárcel Sin rejas Emocionalmente Son personas Deprimidas Que se sienten En soledad Tristeza Amargados Amargadas Y nosotros Debemos ser libres Porque la verdad Nos hace libres La justicia Es algo Que el Señor Hizo énfasis Cuando Vino a la tierra A establecer El reino De justicia Amor Y paz Que nosotros También seamos justos Porque A veces Las personas No se aman A sí mismo Y Son injustos Con ellos mismos Cuando Muchas veces Por ejemplo Por estar trabajando No comen Entonces Con ellos mismos Se están Como le dijera Hermanito Hermanita Destruyendo Están en una cárcel Sin rejas Como es De la esclavitud A trabajar Trabajar Y trabajar Y olvidarse De que Es una persona Que debe También Cuidar su cuerpo Su alma Su mente Y su salud Ahora hermanito Hermanita No se te olvide Apoyarnos Con una frasecita Ahí en el comentario Puede ser esta Oh Querido Y divino Justo juez Ven A ayudarme A librarme Y a protegerme De Todo mal De todo peligro Mi hermanito Hermanita Te invito Para que compartas Esta novena Con muchas personas Más Y que Verdaderamente Puedan terminar Los nueve días Que es lo más Importante Para alcanzar La bendición Total No se queden En el camino Ahora mis hermanitos También Si tienen Alguna petición Especial Enviarnos A este número De whatsapp Al 322 273 1502 O al Correo Electrónico Fucomin Arroba www.gmail.com Dar un me gusta En la manita izquierda Suscribirse Si no lo han hecho Mis hermanitos Recuerden Que Nuestro canal Tiene muchas actividades Fuera De las oraciones De las reflexiones Que se suben Tenemos por ejemplo Los congresos mensuales Los retiros Igualmente hermanitos Los cursos bíblicos Así que Participen Intégranse En esta familia Para que Crezcan Espiritualmente Hay videos Por ejemplo Para la prosperidad Sanación Por los hijos Oraciones de la mañana Oraciones en la noche Y ante todo La palabra Que da vida Que es El evangelio Que Nosotros Todos los días Estamos pendientes La gente Habla De Esta palabra Que da vida A través de los evangelios Y Han sido milagros Prodigios Sanaciones Curaciones Hermanitos Por eso Inviten a más personas Que formen parte De esta familia María Inmaculada A través de nuestro canal Youtube Los dejo con esta hermosa canción Del padre Juan André Barrera Cantautor Y Predicador Hermanitos Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo En el Señor Por eso canto con emoción Hoy yo me gozo En el Señor Por eso danzo Con emoción Entonces la virgen Se alegrará en la danza Los jóvenes Los viejos Juntamente Entonces la virgen Se alegrará en la danza Los jóvenes Los viejos Juntamente Y cambiaré Su lloro En gozo Y Los consolaré Y Los aliviaré Y Los aliviaré De su dolor Y Los consolaré Y Los aliviaré De su dolor Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo En el Señor Por eso canto con emoción Hoy yo me gozo En el Señor Por eso danzo con emoción Celebraremos Así su victoria Levantaremos Banderas en el nombre del Señor Porque el Señor Porque el Señor dará la victoria Él los envía Él los envía Él los envía auxilio Desde el sol Estoy convencido De que el Señor dará La victoria Al pueblo que escogió Contestará Desde su santo templo Dando victoria con poder Dando victoria con poder Estoy convencido De que el Señor dará La victoria Al pueblo que escogió Contestará Desde su santo templo Dando victoria con poder ¡Aleluya! 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 Contestará Desde su santo templo Dando victoria con poder ¡Aleluya! 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 Contestará Desde su santo templo Dando victoria con poder Él es Señor, somos libres, lo proclamamos Él ha roto nuestras cadenas, ha roto toda atadura Y toda opresión se va afuera, en el nombre de Jesús Tú eres libre y en Él hay victoria y poder Por su sangre, por sus llagas Somos libres